Que nadie dude de mí. Que el mundo sepa quién soy y de lo que soy capaz de hacer. Quiero expresarme libremente, que nadie calle mi voz. Quiero llegar tan lejos como yo quiera. Vivir sin miedo, crecer valiente, jamás detenerme y cambiar la historia. Voy a votar por Josefina porque nos ha invitado a gobernar con ella. Voy a votar por Josefina porque es la mejor. Porque si gana ella, ganamos todos. Josefina, presidenta. La mejor.